Amistoso interprovincial en Concepción Luego de que el fútbol macho parara por las elecciones presidenciales la dirigencia del campeón de la tierra de las heroínas Toledo, defensor Concepción tuvo a bien invitar a un amistoso al Sport Águila, el escenario El Municipal de Concepción Tras el calentamiento respectivo, ambos equipos saltaron al terreno de juego y a pesar de ser un amistoso, ambas escuadras iban por la victoria Sport Águila y defensor Concepción usaron los 90 minutos de juego para probar variantes por ello ambos realizaron cambios El partido reflejaba un dominio tácito del equipo del pueblo que amparándose en el peso de su camiseta, controlaba el juego Sin embargo el elenco local se fue sintiendo cómodo poco a poco y de la mano del experimentado José Vidalón, encontraban como preocupar a la defensa aguilera Es así que tras un error en la saga central del conjunto de Huancán Richard Santibáñez conseguiría el 1-0 para los locales La defensa visitante parecía aletargada y no reacciona a tiempo ante el puntazo del jugador Concepcionino Pero la alegría duraría apenas algunos minutos, pues Jonathan Martí Corena igualaría el marcador Martí aprovecha un pase al vacío para bombear el esférico ante la salida del guardameta local Era el 1-1 Luego del empate es por Águila empezó a encontrar los caminos para vulnerar la portería concepcionida Y es así que Kuno marcaría el 2-1 El hijo del Misti aprovecha una salida en falso de la saga central del elenco celeste para poner a los aguileros adelante en el tanteador Sin más acciones de peligro, concluiría la primera mitad Para la segunda parte defensor Concepcion continuaría con los cambios Por su parte, José Ramírez Cubas también haría ingresar a juveniles que buscaban una chance dentro del elenco de la Franca Los cambios desvirtuarían el partido Pese a esto, daba la impresión que defensor Concepcion controlaba los ataques de es por Águila Pero la resistencia no iba a durar mucho porque Anthony Kuno volvería a aparecer para liquidar el partido y anotar el 3-1 Luego del gol es por Águila bajo revoluciones y apeló al contraataque Kuno tendría un par más En una de ellas, mandaría el balón al palo Defensor Concepcion de los pies de José Vidalón también tendrían lo suyo Pero Anthony Mamani y el travesaño le negaron hasta en dos oportunidades el gol al experimentado jugador Con estas acciones concluiría el partido en la provincia heroica Uno no puede anticipar el futuro Pero quizás ambos equipos vuelvan a encontrarse en próximas etapas de la Copa Perú